Tiene buen equipo, pero... Bien, Rama! Claro, no quieren que... Bien, Ferro! Bien, Mauro, bien! Gol! Bien, cocha! Ok... Stay! Come here! Ahora estoy hecho en mi... Vamos, vamos, chico! Vamos, vamos, chico! Vamos, chico! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡En rama! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! ¡Bien! ¡Bien, Mariano! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vámonos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ...y los familiares... ...él va donde es Maldés. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!